No sé que toqué perritos, pero corté todo, boludo. Arrancó de nuevo. Arrancó de nuevo. Porque los jugadores me ganaremos la que salen a vos que salen a vos que los llevan a dentro como los llevan a vos Vamos a leer un poquito. ¿Qué pasa? El diablo. Este es el diablo. ¿Qué pasa, lista? Viza, hace con el duque. Hace con el duque. ¿Estás loco? ¿Qué? Hace con el duque, Viza. Hace con el cubo. ¿Qué onda, perros? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, perros? 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 ¿No? La mano de Nero Messi, toda la vuelta vamos a dar, vení, vení. Mirá, 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 mirá. Se hace que duerme. ¿Qué estabas haciendo, dibu? Estaba re loco. Yo salto, perro. Tengo alto gemelo para saltar. Con el Audi. ¡Vamos! ¿Qué dice la gente? ¿Están contentos? No sé, parece que sí, ¿no? Che, ¿están contentos? ¿Cuánta gente somos? 407.000. ¡Ojo al tejo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¿Estás tomando, eh? Tomate agüita, ¿no? No, no, esto es malo, malo. ¡Bueno, gente! Los dejo. Los dejo. ¿Quieren? ¿Qué? Ahí. ¿Qué pasas? No sé, para que... No sé. ¿Qué estás tomando? La camomila. Ah, bien, bien. El peso es importante. Ahí le di que querían jugar, ¿no? Sí. Bueno, después. Bueno. No sé tan pañales. Después, después baila el papa. Sí, después. La música. Ah, sí, la música. Ah, bien. Sí. Y vos necesitás una ayudante como yo. De la pausa. De ahí. No, no, yo sé. Ah, que me... Yo te incentivo. Porque, viste, el de afuera... A ver. Lo bailamos con la mía. Mi canción. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno. ¡Vamos! Bueno. ¿Cuál? No sé. ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? ¿Estáis... 고indones? ¿Estáis locos, chavales? a la copa pone el fernet póngale fernet a la copa señor te parece ensuciar la copa así tanto que me costó la querer ensuciar un abuelito no se puede meter el fernet a la copa no, estás loco mirá, mirá sacale una foto a todos los azucaros de tu lodo mirá, mirá sacale una foto a todos los azucaros de tu lodo mirá, mirá, mirá atrevidos voy a mostrar la copita voy a mostrar la copita vamos a mostrar la copita vamos a mostrar la copita la copa la argentina la copa que perdieron no, la azúcar no, la azúcar vamos a la argentina usted ponga huevo que ganamos vamos a llevar la copa la argentina la copa que perdieron no, la azúcar no, la azúcar vamos a llevar la argentina usted ponga huevo que ganamos vamos a llevar la copa la argentina la copa que perdieron Lola Azucar, Lola Azucar No me robéis la medalla Bueno Vamos a saludar al goleador CUNY CUNY pelotudo, tenés que salir la gente Estás en vivo, estás en un cumple No, somos campeones 480 mil personas que también Lola Azucar Soy comarra Con otra hinchada Soy argentino Es la buena y es la mala Se me sigue uno de pendejo Siempre voy a todo lado Y yo te dejo a ver Si es controlado Ahí sube, ahí sube Si vas queriendo Un sentimiento Nos va a tener que irnos No me compara Con otra hinchada Soy argentino Es la buena y es la mala Si es controlado Ah, bueno Cuando va el shock, va a tener que irnos Y yo tengo a ver El goleador Si va a tener que irnos Si va a perder a Dios No, no, no Cortate bien ¿Vos? No, 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 no Este es Sergio Ramos Mirá Dígame si no es igual a Sergio Ramos Este Ahí está el sope En sope Vamos, en sope De la buena y es la mala El signo de que es el mejor Que me voy a todo lado Y yo te dejo a ver El controlado Si va cayendo Si va cayendo Si va cayendo Es la buena y es la mala ¿A quién quieren ver, perros? ¿A quién quieren ver, perritos malvados? Ahí está Sofía ¿Qué pasa, fierita? ¿A quién quieren ver? ¿A Dibu? No, ya les voy a mostrar a Dibu A Leo Un saludo al pueblo ahí con todo Acá ¿Qué pasa, bebé? Acá viene Rubiño Está picante este ¡Wow! ¡Reloj! ¡Sale campeón! 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 ¡ ¿Qué onda? ¿Están contentos? No sé qué onda esto. ¡Cállense! ¿Malo? 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 Pasame los brazos. Tengo el paraguano listo, como quieras. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? ¡Llegas! 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 Mirá, Llegas! ¡Llegas! ¡Llegas! Bueno, gente. Me voy. Nos vemos. Abrazo, beso para todos. Che, ¿cómo es esto que no funciona acá? 99, ¿qué es eso? ¿Quién es este? Este es el bloque, dice. Bueno. 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 ¿Está frío? 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 Ahí está la copita. ¿Quieres una foto? Ahí está la copita. ¿Quieres una foto? Sí, sonrí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gordo! Haceme una foto. Bueno. Una gente, los dejo. Bueno, nos vemos gente Un abrazo a todos, chao Los dejo